Luego pasé por unos fugaces meses en Fuerzas Básicas Infantiles de River, donde nunca terminé de quedarme y después pasé a las divisiones menores del club atlético platense, cuando estaba en primera división. Estuve ahí ya casi hasta culminar y me fui a Defensor del Grano, un equipo de ascenso, tuve la posibilidad de jugar en el primer equipo y quedar campeón con ese equipo, ascender y ya después a partir de ahí pasé a Platense a préstamo, regreso a Defensores, voy a Almirante Bron y emigro al fútbol salvadoreño. Estuve allá cinco años, empecé con Vista Hermosa, después Luis Ángel Firpo, luego fui a Herediano de Costa Rica, regresé a Águila de El Salvador y de ahí llegué a Celaya, donde pasé cuatro años y ahora regreso para acá, al lado de Boscuarte. Yo nunca había tenido representante, hasta ahorita, entonces siempre me he manejado con amistades, que mirá, te recomiendo allá y lo mismo fue de Argentina, cuando estaba en Argentina tenía otras opciones para ir a Europa y decidí irme con un amigo para El Salvador, yo no tenía mucho conocimiento del fútbol y decidí, y lo mismo en El Salvador, un ex compañero que es mexicano, me dijo, mirá, no te interesa ir a Celaya, un amigo mío está trabajando allá y bueno, empecé a calarle. No, sí, dije, voy, me voy a Celaya, y fui a Celaya y bueno, Miguel Fuentes fue quien me arropó con Luis Fernando Soto y bueno, a partir de ahí ya me quedé acá en México. Me gusta contribuir primero con el equipo, luchar, pelear cada pelota, ir a buscar, jugar, dentro del área tratar de meterla, de tratar de hacer gol. Yo creo que el delantero siempre tiene que tener esa cuota de gol, por más habilidoso, rápido, fuerte que sea, siempre tiene que tener esa virtud. Bueno, creo que tengo algo de eso, un poco de lucha, de entrega y bueno, tratar también de jugar en México. Sí, es más o menos eso de lo que platica. El fútbol descenso es un fútbol donde en todos los sectores, por lo general, hay presión, hay presión, hay roces, hay empujo, hay muchas cosas que de repente no se ven, por lo mismo de que hay mucha cantidad de jugadores en un sector y hay pocas en otro. Entonces, creo que en primera edición es más pensado, donde si sales mucho, te ganan la espalda y bueno, son tácticas, ¿no? Y creo que sí, que el ascenso es un poquito más, más de fricción, más rápido, de repente un pelotazo largo es lo que hace que el juego vaya y venga, vaya y venga. Entonces, a mí se me hace también, yo coincido contigo con que de media división se puede jugar un poquito más, hay menos roces, menos patadas a lo mejor, pero bueno, se disfruta igual, se lucha igual, se pelea y bueno, esperemos, junto con todo el equipo, trae. No, todo. El fútbol me lo dio, para mí el fútbol me dio todo. Lo más lindo, a lo mejor, que he vivido con el fútbol, la primera vez que quedé campeón, que fue en El Salvador. Creo que fue una alegría, no miento, fue en Argentina. Fue una alegría enorme, quedar campeón, ver el resultado de todo el trabajo de todo un año, de toda una temporada, en un partido, culminarlo y ganarlo y ascender y quedar campeón, creo que son de las satisfacciones más grandes, ¿no?